El gobierno del estado de Espina para apoyar a los pequeños y medianos empresarios, así que esta avenida del gobernador es una situación muy emotiva, siempre hay reacciones importantes y se refleja en el acercamiento de las gentes que requieren dinero fresco y barato para apoyar a los comercios y el Fondo de Tamaulipas en este momento tiene recursos para apoyar a las empresas de Reynosa y la región. ¿Pero un momento, cuando estamos recibiendo sus actudes? Bueno, nosotros cotidianamente estamos recibiendo sus actudes y cotidianamente estamos entregando los recursos para Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, todas estas zonas y en los próximos días estaremos informando y ya vendrá un paquete importante para Reynosa para que los pequeños empresarios tengan su plan de negocios, que tengan cómo desarrollar los productos y que les permita tener la movilidad económica y con ese financiamiento consolidan los empleos y pretendemos que creen más empleos con ese inicio. Bueno, nosotros ahorita tenemos aquí en Reynosa cerca de 50 solicitudes en lo que va el año y en los próximos días estarán ya llegando los recursos, nosotros estaremos informando. ¿Qué requisitos son los que necesitan para la hacienda? Los requisitos es tener la empresa dada de alta la hacienda, tener una garantía y con eso nosotros ya podemos solicitar un financiamiento desde 10 mil hasta 200 mil pesos. Sí, sí, sí hay un aumento, hay un aumento, eso habla de que la actividad económica en Reynosa está creciendo y que se consolidará, ya a finales del primer semestre se va a consolidar la economía en esta región.